De nuevo aquí, ya ves tocando el fono, mi fiel amiga le creció Después de haber tenido casi todo, nunca el brillo del destino Vivo sol, completamente libre pero solo, corriendo medio loco sin oxígeno Detrás de una razón para seguir Sin una mujer, amante mendigo, sin una mujer Más muerto que vivo, busco quien me dé Calor y ternura, busco una mujer No encuentro ninguna Salí en ti, atravesando el tiempo, que ciertamente fue mejor Me deja ver que fuimos dos sin quemos, ardiendo igual que un árbol seco Ignorando Ignorando Más muerto que vivo, busco quien me dé Calor y ternura, busco una mujer No encuentro ninguna No encuentro ninguna Amor Amor y ternura Amor y ternura